El paquete de Juan Carlos y vamos a tratar de regresar con él más adelante en vivo. Adelante. Familiares de Jenny Rivera han entrado y salido de la casa de la mamá de la cantante, Doña Rosa, esperando noticias sobre la desaparición del avión en que supuestamente viajaba la diva de la banda. Don Pedro permanecía a la entrada de la casa, mientras que la chiquis salió y después de unas cuantas horas regresó. En varias ocasiones trataron de deshacerse de la prensa, pidiendo a los reporteros y camarógrafos que nos retiráramos. Incluso en un momento salió este señor que se identificó únicamente como amigo de la familia. Al abordarlo, esto fue lo que nos dijo. No sabemos nada ahorita en el momento. Váyese para allá, por favor, sí. ¿De aquel lado? ¿Usted qué es de la familia? ¿Es un amigo de la familia? Sí, sí, pero por favor está esto. ¿Es una situación que no puedo decir nada? Váyese para allá, por favor. Váyese para allá. Acá, más para allá, más para allá. Es que hay como varias vertientes, señor. Váyese para allá, por favor. Váyese para allá, por favor. Aquí estamos, no los vamos a molestar. Pero algo que nos digan, señor. No sabemos nada. Tenemos entendido que esta, la casa donde vive Doña Rosa, la mamá de Jenny, está a nombre de la cantante porque aparentemente ella se la compró a su mamá.